Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer tarta de queso. Vamos a empezar por las galletas. Ah, no, que esto no es un canal de cocina, esto es un canal de guitarra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Romero Luis y hoy vamos a ver un palo que tiene compás de tientos o tangos y aire de zambra. ¿Sabes cuál es? Farruca, exactamente. Por eso y porque lo pone en el título, ¿verdad? La farruca es un palo relativamente nuevo y además viene del norte. Eso se sabe por sus letras. Farruca también es como se llama a los franciscos en Andalucía y quizás también, por lo que he leído, como llaman a la gente de Galicia o de Asturias recién llegados a la zona de Andalucía. Como siempre te recuerdo que si es un ojo a mi página web que te dejo aquí en comentarios porque ahí está la partitura, te dejo algún truco, algún consejo y cosas de estas que voy diciendo aquí escritas, ¿vale? Así que nada más, a fin a que empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Antes de empezar la clase te voy a decir algunas técnicas que debes controlar antes de empezar la pieza. ¿Vale? Las principales dificultades de esta son los rasgueos. Te voy a decir que hay bastante libertad. Te voy a enseñar alguno, pero luego tú eliges. Primera forma de rasgueo. Si no se dice nada suele ser un golpe para abajo, ¿vale? Un golpe. Pero cuidado. Esto también hay que hacerlo con propiedad. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a poner el acorde de Mi Mayor, ¿vale? Quiero que lo pases así. Eso es distinto que si hacemos... No hace falta que des todas las cuerdas, pero sí que des un golpe rápido y seco para que se oigan todas las cuerdas a la vez. Como si en el piano bajáramos todos los dedos a la vez para hacer un acorde. Cuando no se diga más cosas, toque para abajo. El rasgueo de cierre para Farruka, ¿vale? Y vamos a hacer esto, aunque hay varias posibilidades. Como verás, yo en unas partiduras te he puesto tres notas de adorno y luego el acorde. Eso es porque quiero que hagas tres rasgueos. Un, dos, tres. Y luego el acorde, ¿vale? Con el anular, con el medio y con el índice. Y luego el acorde en sí, con el índice para arriba. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer movimientos rápidos, como te he dicho, pero la separación entre uno y otro va a ser muy lenta. Es decir, anular, baja rápido, medio, baja rápido, índice, baja rápido, índice para arriba, sube rápido, ¿vale? Lo hago otra vez. Lo que normalmente suele suceder es que se te van los dedos, no suena todo lo rápido que tiene que ser, pero poco a poco tienes que ir consiguiendo lo que estás oyendo. ¿Por qué? Porque luego vamos a hacerlo más rápido. Más rápido. Más rápido. Y vas a unir al final. Si quieres hacer todo para abajo, más o menos, o hacer algo así, de momento me parece bien. Tú eliges. Y cuando hay corcheas, ¿qué vamos a hacer? Partes fuertes hacia abajo y partes debiles hacia arriba. Es decir... Vale, con índice para arriba y para abajo. Te lo recuerdo luego cuando suceda. Y creo que ya está. Así que vamos con el tutorial. No te voy a ir diciendo en qué traste tienes que poner el dedo porque ya viene la tablatura. Y si no entiendes bien la tablatura, te echo un vídeo para que la entiendas perfectamente aquí. Te lo dejo. Así que empezamos. Lo que sí tienes que fijarte mucho es en qué dedo utilizo, ¿vale? Cuando sea algo difícil, lo diré. D4. Muy importante. Te recomiendo el dedo 4 para empezar, ¿vale? Que puedes hacerlo con el 3, con el 2, con el 1, pero mucho mejor con el 4, ¿vale? Porque así tienes los dedos libres para los acordes. Acorde Mi. Bien. Ahí paramos, ¿vale? ¿Qué es lo único difícil de esto? Quizás cuando hay un D y un Fa a la vez. Luego, el D. Te recomiendo que la hagas cuando de do 4, ¿vale? Lo demás me parece que lo puedes sacar perfectamente. Entonces continuamos en el compás 5. E, como hace muy, ¿vale? T-C-E-S-T-E-R-E-E-N-D-E-R-T-E-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-I-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R. tablatura la nota que se mueve por ejemplo en el compás 10 he puesto en tablatura pues todos los números del acorde mi7 y luego vale eso tienes que hacerlo pero dando todo el acorde es decir lo he puesto así para que sea más fácil de ver como lo veis tocando no creo que haya duda y ahora vamos a partir de compás 9 que es donde empieza la parte de compás para abajo y para arriba como te hizo antes una cosa cuando hagas el índice pon el pulgar en la sexta cuerda que te da mucha estabilidad vale siempre que hay corcheas es para abajo y para arriba como te he dicho andas en las partes débiles para arriba y cuando hay dos negras como aquí en el compás 13 pues sólo para abajo es decir vale y aquí en el compás 14 pues he hecho igual que lo que dice lo que dije en el 10 de sólo poner el y aquí es donde viene la primera vez ese cierre que te comentaba antes vale anular medio índice 15 para arriba lo puesto sin pequeñito porque tienes que hacerlo muy rápido y lo que importa de verdad es la última parte vale lo anterior es como un sador no está rata pero la parte fuerte y el golpe va con el último vale continuamos con la primera falseta pulgar y cierre el último vale continuamos con la segunda falseta pulgar y el último vale Vale, he hecho todo esto seguido porque considero que es bastante fácil de seguir, cosas importantes a tener en cuenta que, como ves, yo he utilizado la regla de cada dedo en su sitio. Traste 1, dedo 1, traste 2, dedo 2, traste 3, dedo 3 y traste 4, dedo 4. Esto es una de las cosas que más cuestan al principio. ¿Por qué he de usar el dedo 4? Pues entenderás por qué cuando pase más tiempo. De momento, si me haces caso, es lo que llevas adelantado. Y continuamos ahora en el 29, otra vez, igual que antes, es lo mismo, exactamente igual. Lo tomo un poquito más rápido. Y cierre. Vale, verás que yo cuando he tocado la demo, hago cierres distintos, añado alguna cosita por ahí, por allá. Eso es porque en este tipo de música hay bastante libertad. O sea, yo cuando te enseñé la versión didáctica, que es esta, pues te voy a enseñar lo que pone en la partitura para que no te pierdas. Pero tú tienes posibilidad y toda la libertad del mundo para añadir lo que te dé la gana. Eso se consigue con la práctica y la experiencia, así que no te preocupes. Vamos a la segunda falseta, con bass 38. Vale, esto yo lo hago con índice y medio, vale, índice y medio, no solo un dedo. Índice y medio y apoyado. Igual. Cambio de pulgar. Cambio de pulgar. Índice y medio. Acorde de re, puedes hacerlo con el tres o con el cuatro, ¿vale? Vale, verás como en este compás, en el compás 53, a veces hago el la y el la, a veces solo el la, a veces el acorde, ¿vale? Como es todo el acorde del la, pues lo que te venga mejor. Entonces ahora lo que te queda, compás 54, hasta el final, es lo mismo que siempre es la parte de compás. Y lo que he marcado y lo que he hecho en la demo ha sido tocarla una vez y luego la segunda, darle un poquito más de velocidad, ¿vale? Ir acelerándola hasta el final. Así que, como eso es libre, y ya lo hemos hecho dos veces, te lo dejo para ti. Muy bien, pues ya tienes otra para la lista, Farruka. A mí esta pieza me trae muchos recuerdos también de cuando empezaba, porque me dejó ver, desde lo que yo estaba estudiando, que era la guitarra clásica, que este instrumento tiene mucha, mucha, mucha fuerza. Y por eso he decidido traerla a vosotros. Ahora para acabar, simplemente voy a deciros a un truco, a un consejillo que considero que es importante para que tengas en cuenta. Primero, siéntete libre con los rasgueos, ¿vale? Puede ser todo lo pulcro que quieras, pero también puedes tener un poco de libertad, ¿vale? Sobre todo siendo un guitarista del futuro. Segundo, escucha Farruka para cante, para baile y luego para guitarra, ¿vale? Ten en la cabeza bien como funciona, intenta imitar, intenta tocar a la vez. Casi todas las farrucas están en la menor, ¿vale? Aunque realmente lo primero que hay es mi menor. Y tres, empieza tocándolo muy lento. Si te lo aprendes de memoria mejor, para que no vayas mirando la partitura, pero muy lento, poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y ya está, no te digo más. Bueno, sí, si le das click a esta cara y te suscribes, me ayudas mucho. Y luego, si quieres, pues te dejo aquí por aquí otro vídeo para que sigas un poco más de nivel que esto. ¡Hasta luego!